Hoy en día es difícil de imaginar el ambiente musical que se vivía en cafeterías, tabernas y otros espacios públicos a lo largo de casi toda Europa y en especial en Leipzig en la primera mitad del siglo XVIII. En concreto, en el Café Zimmerman, un grupo de universitarios y músicos profesionales dirigidos por Johann Sebastian Bach, tocaba música instrumental, coral, casi todas las semanas. Sabemos que la música de Fass, de Vivaldi, de Händel, de Pórpora y de muchos otros, incluido el propio Bach, por supuesto, formaron parte de un repertorio que a menudo se estrenaba allí mismo y casi sin ensayos. Era un lugar en completa ebullición. En este programa hemos intentado recrear una noche imaginaria en el Zimmerman donde la música era un elemento más, junto a la vida social, a los juegos de mesa, el café, que entonces era una bebida exótica, considerada exótica, o la lectura de novelas, de periódicos. En definitiva, era una vía de escape tanto para la clientela como para los propios músicos, los compositores, de su trabajo en la corte o en la iglesia o, en fin, su vida diaria. ¡Gracias! Música 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 Me llamo Ignacio Prego y somos Tiento Nuevo. Música 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 Música